Acompañamos al ejército rebelde, un grupo de expertos francotiradores que va a la caza de soldados de Al-Assad. Al otro lado, un puesto de control del ejército del régimen sirio. Seleccionan su objetivo y disparan. Inmediatamente después hay que salir corriendo. La respuesta del otro lado no se hace esperar. Un mortero cae muy cerca. La operación acaba de empezar en esta casa y los soldados de Al-Assad están apenas a unos 100 metros y enseguida han empezado a disparar hacia esta zona con morteros y también con disparos. Hemos matado a tres Dizomar, el líder de esta brigada, Al-Jadra. Así son las operaciones del ejército libre sirio. En falta de tanques hacen estas pequeñas misiones esporádicas que desangran poco a poco al enemigo. Desde el inicio de la guerra han matado a 4.000 soldados de Al-Assad. Gracias.